Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que nos acompañan, amigos también, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en medio de una conferencia internacional dentro del auditorio de la estancia Árbol de la Vida, Sumare, Sao Paulo. Estamos dentro del tema general, Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Y el libro en que estamos es el libro de Colosenses. Estamos en el mensaje 12, con el título, En Cristo están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La lectura de la Biblia, Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 7. Yo voy a hacer una lectura rápida con ustedes. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha y la sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, posándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo viene manteniendo una gran lucha por los colosenses y también por los laodicenses y también por todos aquellos especialmente de Asia Menor y que aún no vieron a Pablo cara a cara más fueron ayudados por Pablo y por los cooperadores de él. Ustedes saben que lo que estamos haciendo hoy aquí en la tierra en primer lugar parece y de hecho es de mucha alegría como una reunión de esta noche es algo que usted no experimenta en este mundo. Nosotros realmente estamos en la esfera celestial. La iglesia no es algo de este mundo. La iglesia es algo de la dimensión de Dios, de la dimensión espiritual y de los cielos más por otro lado. Nosotros estamos aquí en la tierra porque hay una usurpación del reino. El enemigo de Dios usurpó la tierra para sí. Por tanto, lo que nosotros estamos haciendo aquí hermanos, por un lado para la edificación de la iglesia rescatar las personas, curar las personas, traerlas para la edificación, cuidar de ellas para la edificación. Más por otro lado hermanos, estamos envueltos en una gran lucha. Usted tiene conciencia de que nosotros estamos en una guerra. estamos en guerra. Tanto que la sala de comunión con los cooperadores nosotros llamamos sala de guerra. Allí nosotros recibimos la palabra de comando del Señor, la orden del Señor y todos los generales, todos los oficiales del Señor de aquella sala perdón, están ahí para cumplir órdenes. Es una guerra siendo dada en la calle de este mundo. Colosas y la Odisea son dos ciudades cuyas iglesias fueron levantadas por Epafras. Epafras era un obrero perfeccionado por Pablo en Éfeso. por eso él no conoció personalmente esas iglesias. Pablo permaneció dos años en la escuela de Tirano en una propiedad arrendada noche y día predicando la palabra para perfeccionamiento de los cooperadores y con eso alcanzar las iglesias de Asia Menor. y así Colosas fue levantada la iglesia en Colosas fue levantada la iglesia en la Odisea también fue levantada y la iglesia en Heriápolis. Estas tres iglesias fueron levantadas por Epafras. Aún no conociendo personalmente a Pablo él tenía conciencia de su responsabilidad en anunciar a Cristo con el fin de presentar a cada hombre perfecto en Cristo. Esa era su gran lucha. Por eso él escribió en el final del capítulo 1. Voy a leer nuevamente capítulo 1 versículos 28 y 29. Pablo no hizo el trabajo de una forma masificada más él se preocupaba por cada uno. ¿A quién anunciamos amonestando a todo hombre? Hermano yo no tuve tiempo de terminar esa palabra advertir no es fácil. ¿Para quién busca? Para un orador para uno que predica la palabra y que quiere ganar el público y quiere alcanzar popularidad él hablaría apenas palabras bonitas más Pablo era fiel al Señor. Usted sabe que no es fácil advertir ¿cierto? Cuando Pablo ya suelto de la primera prisión antes de la segunda él envió a Timoteo a Éfeso para amonestar algunas personas que no enseñen palabras diferentes a lo que Pablo ha enseñado. Hermanos amonestar advertir si alguien quiere ganar popularidad y ser político no haga eso. Arriesgaría su popularidad más Pablo hacia aquello por amor que procede de un corazón puro de una conciencia buena y de una fe sin fingimiento solamente un verdadero siervo de Dios habla la verdad advierte al hombre amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre hermanos yo tengo yo he percibido que le encargo del Señor para nosotros de salir a la calle para predicar el Evangelio puedo orar por usted y dejar libros que hablan la palabra la palabra del Evangelio del Reino que es una palabra ya más dura no es una palabra como leche más es una palabra como alimento sólido para que algunas personas que busquen realmente alimento sólido sean beneficiados con el Evangelio del Reino más hermanos yo quiero que usted sepa que nuestra misión no es solo predicar el Evangelio ellos salen de la situación en la que están algunos quieren hasta soltar la vida y otros sin voluntad de continuar y vivir otros con un casamiento que se está destruyendo con su vida destrozada y nosotros tomamos esa situación mas no basta solo eso nuestro objetivo es mayor nuestro objetivo hermano es traer para la iglesia para que se curen esas personas necesitan ser curadas vamos a cuidar bien y vamos a colocarlos también en combate para servir al Señor predicando el Evangelio cuidando de las personas hermanos cuál es el objetivo de todo eso para que esas personas también sean reciban el río de la gracia puedan recibir la realidad de Dios llenando todos los vacíos de su ser ellos también junto con nosotros hagan la inmersión en la palabra y puedan abrir la puerta de su mente para que Dios penetre en su corazón y también puedan llevar Cristo a cada parte de su ser de esa forma con paciencia perseverancia nuestro objetivo es llevar a todas esas personas que están bajo nuestra responsabilidad en aquel día ser presentados cada persona ser presentada como un hombre maduro y perfecto en Cristo nosotros queremos engendrar una iglesia en Filadelfia más muchas otras personas aman también la venida del Señor hay muchas personas que se están agregando a nosotros más nosotros queremos hermanos ayudar a todos que están junto a nosotros sobre nuestra responsabilidad aquí nosotros podemos llevar el evangelio del reino a través de los libros del colportaje vamos a hacer nuestra responsabilidad es llevar a todos perfectos en Cristo hermano es para eso que yo también trabajo es para eso hermano y yo me fatigo no es solo para tener una buena vida yo me fatigo por ayudar a cada hombre maduro a Cristo luchando según la potencia en él según la cual actúa poderosamente en mí gracias a Dios nosotros tenemos cada vez más hermanos aprendiendo a trabajar en el descanso de Dios cuando cuando el hermano Don estaba con salud débil en el 2016 a la verdad desde el final de 2014 el 2015 2016 especialmente 2016 2017 ya estaba bastante debilitado hermanos yo temí y hablé Señor y usted va a pasar esa responsabilidad para mí yo no tengo esa capacidad yo hablé eso al Señor más yo temí yo luché contra el Señor y le dije Señor si es posible pase de mí este cáliz pase para otro ahí el Señor andando en estas calles de la estancia llorando andando caminando para hacer ejercicio físico yo tenía hábito de caminar y tener comunión con el Señor teniendo comunión con el Señor luchando con el Señor no tengo condiciones no tengo condiciones esta responsabilidad muy pesada conozco todo lo que el hermano Don pasó su sufrimiento sus persecuciones ahí el Señor gracias a Dios Él me hizo ver Éxodo 33 después que Moisés quedó 40 días en el monte Sinaí Dios entonces le dio los 10 mandamientos el pueblo bajo del monte ya prebárico el pueblo pidió para Aarón hacer un becerro de oro que representase los dioses que había sacado de Egipto mire que ofensa mire que ofensa contra Dios Dios entonces se indignó y habló para Moisés desciende de prisa que el pueblo ya entró en confusión cuando Moisés vio aquella situación Moisés quebró las dos tablas de la ley y dijo para el pueblo quien es del Señor venga para mi lado cada uno tome su espada y mate cada uno a su hermano su vecino su pariente ahí la tribu de Leví se puso del lado de él de esa forma hermano la tribu de Leví se santificó para ser una tribu de sacerdotes ahí Moisés vio y Dios estaba indignado Dios dijo a ese pueblo de dura servicio yo no voy a llevar más a ese pueblo a poseer la buena tierra de Canaán conforme yo prometí Abraham Isaac y Jacob yo voy a levantar tu descendencia Moisés para poseer la tierra Moisés dijo espera ahí tu promesa fue hecha Abraham no es para mí el señor tiene que cumplir su promesa el señor le dijo si es verdad yo voy a llevar ese pueblo para poseer la tierra de Canaán más yo mismo no voy yo voy a mandar un ángel ahí Moisés se desesperó Moisés dijo señor si tú no fueres no me haga salir de este lugar en otras palabras si el señor no va yo tampoco voy hermano eso es lo que yo hablé para el señor ahí el señor dio una promesa para Moisés que yo tomé como si fuese para mí mi presencia irá contigo y yo te daré descanso imagínese hermano esa pesada responsabilidad de llevar un pueblo como ustedes y muchos otros que están en casa problemas que surgirán presiones sufrimientos hermanos quien aguanta por eso hermanos el secreto es tener la presencia del señor y aprender a trabajar en el descanso del señor acreditar que de hecho yo creo esa obra no es mía si fuese mía si yo tuviese que hacer eso con mi fuerza yo ya hubiera desistido el primer día no tengo fuerza para eso no tengo capacidad hable señor el señor tiene que hacer de hecho cuando viene una situación difícil para mí yo no intento resolver yo mismo yo hablo señor esta obra es tuya yo devuelvo para el señor señor no es conmigo es contigo esa pelea no es mía es tuya de hecho hermanos el señor tiene todos los problemas que yo he enfrentado el señor ha estado al frente mío la presencia del señor de hecho ha hecho la diferencia por eso hermanos vamos a aprender a trabajar en el descanso del señor si no hermanos el apóstol Pablo hubiera muerto de ataque cardíaco yo voy a morir de síndrome de pánico más gracias a Dios estoy tranquilo aún no preciso pedir licencia médica yo estoy bien porque su presencia está con nosotros él nos hace trabajar en el descanso él es el que hace la obra oh señor Jesús Pablo entonces tuvo noticias de él en Cristo Jesús yo leí eso en el capítulo 1 versículo 1 y la fe de ellos en Cristo Jesús capítulo 1 versículo 4 desde que oímos de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes para con todos los santos y por causa de la esperanza que está preservada en los cielos de la cual oíste por la palabra de la verdad del evangelio que llegó hasta vosotros como también en todo el mundo está produciendo frutos y creciendo esto acontece entre vosotros desde el día que oíste y entendiste la gracia de Dios en verdad hermanos con la fe la fe el amor y la esperanza es la estructura de nuestra vida cristiana es la estructura de la vida de la iglesia la fe yo ya hablé hermanos es para con Dios para con Cristo Jesús la fe nos da acceso a Dios que está en la dimensión de la eternidad valorice la fe la fe hace que usted tenga acceso a las cosas de la otra dimensión no de esta dimensión tridimensional no de esta dimensión cartesiana no de esta dimensión visible más de la dimensión de la eternidad donde está Dios tenemos acceso a Dios por la fe mire que cosa maravillosa hermano no todos los hombres tienen eso y ni todos los cristianos conocen la fe que tiene por eso hermanos usa más tu fe tu fe te lleva a ti es como un portal como si fuese una ventana que transporta a usted para la eternidad para Dios donde Dios está donde usted tiene acceso a la sustancia de Dios a la epóstasis de Dios a la realidad de las cosas que no se ven hebreos 1 versículo 3 capítulo 11 versículo 1 yo no voy a repetir no tengo tiempo entonces la fe viene por el oír la palabra de Cristo ya leímos eso romanos capítulo 10 versículo 17 cierto entonces nuestra fe tiene que ser basada en la palabra infelizmente muchos cristianos dicen así no el médico me prescribió un remedio yo por la fe no voy a tomar más ese remedio hermanos si Dios no te dice una palabra no haga esa locura eso no es fe la fe es cuando usted tiene acceso a Dios y Dios le habla eso viene por la palabra eso es locura no es fe entonces la fe viene por la palabra el Señor tiene que hablar contigo y usted crea la palabra por tanto la fe está siempre relacionada con lo que Dios habla y no en una habilidad del hombre no yo tengo capacidad de fe yo tengo capacidad de creer yo no voy a trabajar yo voy a conseguir sobrevivir y crear mi familia eso hermano no es fe más la palabra de fe que predicamos hermanos produce la fe en el corazón de quien oye y al confesar a Jesús como Señor la persona es salva es mediante la palabra no es una fe en el aire no es una fe abstracta la fe viene por la palabra nosotros predicamos la palabra de la fe y la fe y la fe acciona al poder de Dios ustedes recuerdan Efesios capítulo 1 19 Efesios 1 19 a mí me gusta mucho ese versículo y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros hermanos esa super eminente grandeza ese poder de Dios ese poder hermano que Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos mire qué poder ese poder resucitó a Cristo ese poder hizo sentarlo a la derecha de él mire el tamaño poder y la fuerza de ese poder y ese poder lo hizo sentarse en los lugares celestiales que están encima de todo principado de toda potestad de toda autoridad de todo dominio de todo poder y todo nombre que se pueda referir en el presente siglo y también en el venidero hermanos ese poder va a poner todas las cosas debajo de sus pies ese poder va a ser que él sea la cabeza de todas las cosas por eso Dios lo dio para la iglesia y ese poder va a hacer que la iglesia haga ese trabajo de encabezar de encabezar a Cristo sobre todas las cosas más como la iglesia va a hacer eso es por ese poder y como usted va a tener ese poder mire el versículo 19 y cuál la super eminente grandeza de su poder para 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 quién para con los que creemos mire mire la fuerza que usted tiene la fe la suprema grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza Dios tiene esa super eminencia grandeza de su poder más ese poder cuando usted cree ese poder de ese poder sale una fuerza para operar en cada situación que usted se encuentra ese poder opera ese poder ejecuta una obra ese poder ejecuta un trabajo quien es del área de la física yo soy ingeniero quien es del área de la física entiende cómo se realiza un trabajo el trabajo no es realizado por el poder el trabajo es realizado por la fuerza la fuerza cuando ella es aplicada a un cuerpo y lleva ese cuerpo a un determinado realiza un trabajo yo tengo fuerza en este brazo aquí aquí está la botella si yo aplico la fuerza para mover esa botella 30 centímetros yo realicé un trabajo y la fuerza multiplicada por la distancia si usted no entendió nada no hay problema entonces la obra de Dios es realizada por la fuerza y esa fuerza viene por el poder ese poder está en usted accionarlo como usted puede accionarlo por la fe accionelo por la fe cierto cuando usted entra en un auto coloca la llave de ignición y usted gira la llave cuando usted gira la llave es porque usted tiene fe de que aquel carro tiene un motor que tiene poder el motor tiene poder cuatro cilindros diez cilindros ocho cilindros aquel motor cuando usted gira la llave tiene poder rum rum comienza a funcionar aquel poder es una potencia por eso usted tiene ciento cincuenta caballos de potencia trescientos caballos de potencia eso es poder ese poder en la primera marcha y suelta usted el embriague usted el poder no hace fuerza para que el carro ejecute un trabajo ustedes entendieron entonces cuando usted en su espíritu usted tiene el poder de Dios en su espíritu está el poder de Dios entonces usted tiene que creer cuando usted cree la palabra profética usted engancha primera usted acelera y suelta el embriague ahí el carro va ¡Bum! ya hizo un trabajo dedica el evangelio dale a una persona cuida de una persona ustedes están entendiendo aleluya por la fe ya estoy gastando más tiempo que lo normal vamos por eso hermanos la fe acción al poder de Dios yo no tengo tiempo de leer el reciclo usted puede ver primera corintios 2 5 también colosenses 2 12 y primera de pedro 1 5 y primera de tesalonicense 1 yo creo que primera de tesalonicense es 1 versículo 3 recordando sin cesar delante delante Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo la fe cuando usted usa su fe es la palabra profética es la palabra que el Señor habla con usted cuando usted usa la fe es la palabra profética acabé de hablar tener una fuerza para operar para realizar un trabajo y está escrito aquí en la operación de vuestra fe vuestra fe hace la obra esta fe realiza operaciones realiza trabajo como es que yo y usted vamos a realizar el trabajo fe es la palabra inmersión en la palabra el Señor dijo por la palabra profética vamos a la calle usted va para la calle funciona y la palabra profética dice para usted el Señor quiere llenar todos los vacíos del hombre con Cristo con el amor de Dios con la realidad de Dios usted va a la calle habla la misma palabra y la persona habla yo necesitaba precisamente eso porque la fe opera la fe hace la obra hace el trabajo aleluya entonces la obra de Dios no es realizada por la capacidad humana si fuese por la capacidad humana yo voy a ser el primero y le voy a decir Señor ni me llame yo no tengo capacidad más hermano no es por la capacidad humana sino por el poder de Dios mediante la fe 2 Corintios 3 4 al 6 yo no alcanzo a leer esos versículos yo no los voy a leer ahora pero usted sabe de lo que yo estoy hablando Pablo habló así no que seamos capaces por nosotros mismos de pensar en alguna cosa como si partiese de nosotros a veces usted piensa ah Pablo habló palabras realizó la obra de Dios entonces ese hombre es bueno más Pablo va a decir un día es verdad nada partió de mí todo lo que partió de mí no funciona más lo que partió fue de Dios porque yo no soy capaz ni de pensar alguna cosa yo no tengo capacidad de planear la obra de Dios quien planea la obra de Dios solo Dios usted piensa ah el libro de Nicolosense Pedro ya debe haber programado todos los 24 mensajes de alimentos diarios yo no planeé nada hermano no no es para planear es porque Dios es quien planea no soy yo por eso hermano él dice Dios nos habilitó para ser ministros de una nueva alianza no estamos más en el nuevo pacto el viejo pacto es de quien tiene la capacidad de cumplir la ley más el nuevo pacto no ninguno de nosotros es capaz el nuevo pacto es el pacto del espíritu no es de las letras porque la letra mata más el espíritu da vida también en Zacarías capítulo 4 versículo 6 en medio de aquella situación caótica el pueblo de Dios fue llevado todo en cautiverio por los asirios el reino de Israel y el reino de Judá fue llevado en cautiverio para Babilonia millones de ellos están ahí radicados en Siria en Babilonia solamente solamente 50.000 personas volvieron para reedificar el templo del señor en Jerusalén eso aún porque porque Dios dio una promesa que usaría el rey gentil Ciro para hacer un decreto y permitir que el pueblo vuelva para esa tierra y reedificar el templo del señor pocos volvieron pocos volvieron la gran mayoría quedó cautivos hermanos en la misma situación de hoy Dios hoy como la iglesia él tiene muchos hijos de Dios más hermanos están desparramados en Siria en Babilonia entonces Dios necesita llamar un pueblo para volver a Jerusalén ¿y te volvió? y llega y llega a Jerusalén son los menos capaces no tienen dinero ¿quién va a financiar esa obra? hermanos por eso en medio de tanta dificultad sacaría profetizó para Zorobabel y Josué Zorobabel no se preocupe no es por fuerza no es por poder es por mi espíritu así dice el Señor de los ejércitos si miramos para nosotros ¿qué vamos a hacer nosotros para cerrar esta era? ¿quiénes somos nosotros? más el Señor habla para nosotros sean encorajados no es por su fuerza ni por el poder de ustedes más es por mi espíritu yo voy a realizar esa obra yo mismo voy a realizar esa obra y el templo será reedificado la iglesia en Jerusalén será consolidada Dios tendrá un lugar de habitación en el espíritu oh Señor Jesús y el tercer elemento es la esperanza yo hablé primero de la fe y la fe hace la obra la fe es quien opera o tiene la operacionalidad por eso yo estoy llamando a nuestros jóvenes para asumir la parte el núcleo energético de la obra del Señor nosotros necesitamos de nuestros jóvenes para colocar su energía para hacer operaciones de Dios ustedes están dispuestos ¿qué hay de los jóvenes? ¿qué hay de los jóvenes? a 50 años gracias es con ustedes Dios va a tocar las operaciones de la obra de Dios con la energía de ustedes más recuérdese que es por la fe no es por su capacidad por la fe la palabra profética por la inmersión en la palabra por su obediencia en la palabra por su fe va a operacionalizar la obra hay otro elemento en la esperanza hermanos la esperanza en la segunda venida de Cristo en nuestra esperanza de gloria Colosenses 1.5 1.27 cuando Cristo viene hermanos nosotros seremos glorificados en él porque ocurrirá la redención de nuestro culo ya hablé eso varias veces vamos a leer de nuevo Romanos 8 18 hasta el 23 y los vencedores reinarán con Cristo durante mil años Apocalipsis 20 versículos 4 y 6 ¿no creen reinar con Cristo durante mil años? entonces la esperanza produce la perseverancia la paciencia para nosotros para nosotros continuar viviendo y luchando por el reino y vivir por la edificación de la iglesia vivir para rescatar más personas cuidar de las personas hasta presentar a todo hombre maduro en Cristo ustedes me están entendiendo la fe es para hacer la obra de Dios y la fe es la palabra la esperanza es para darnos combustible perseverancia hermanos para no desistir vamos a seguir adelante no pares los músculos están ya en el final entrando en agotamiento parece que falta aún va a desfallecer falta poco falta poco el Señor está viniendo la mañana está llegando la aurora ya llegó el Señor va a venir y lo va a galardonar entonces la esperanza no nos mantiene en esa expectativa de luchar por el reino del Señor más todo eso es para producir ¿qué? la fe es la obra del Señor la esperanza para mantenernos vivos para luchar más todo eso es para producir amor la fe un día cuando el Señor vuelva no habrá más necesidad porque nosotros podremos ya hermano estar en la dimensión de Dios la esperanza después que el Señor vuelva ya no necesitamos más más el amor es el resultado del producto final de nuestra vida cristiana para nuestra vida de iglesia por eso yo dije que el amor ese tejido de amor que el Señor está tejiendo uno está entrelazando con Dios y con los hombres el amor es para con todos los santos Dios es amor el amor es la propia esencia de Dios el amor es el donador de toda creación y su mayor demostración de amor es haber dado a su propio hijo como propiciación por nuestros pecados para vivir por medio de él eso está en primera de Juan vamos a echar una mirada primera de Juan oh Señor Jesús está llegando la parte que a mí me gusta primera de Juan 4 versículo 8 el que no ama no ha conocido a Dios nosotros no tenemos esa capacidad si Dios no nos suple porque Dios es amor donde yo estoy yo debía leer el versículo 8 el versículo 8 primero yo debía leer el versículo 8 primero el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor el amor no es algo que Dios tenga en un depósito el amor no es algo que tenga Dios en la fábrica no él es amor su esencia es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros es que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él Dios nos mandó su hijo unigénito murió por nosotros realizó la redención Dios lo resucitó Dios lo engendró en la resurrección engendró la iglesia ¿para qué? para que él fuese nuestro donador para que hoy pudiésemos vivir por medio de él hasta nuestra vida cristiana hermano depende de Cristo sin Cristo hermano no vivimos en esto consiste el amor no es que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados si no hubiese sido así no hubiésemos tenido calificación no hubiésemos tenido fe menos menos el amor amado si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros yo creo que usted entendió este versículo Dios no es perfecto Dios no es la propia verdad Dios no es la realidad Dios es amor y como el amor de Dios necesita ser perfeccionado por el hombre alguien me explica fue difícil ¿no? ¿cómo está escrito aquí? nadie jamás vio a Dios Dios es invisible nadie consigue verlo más si nos amamos unos a otros entonces Dios permanece en nosotros quiere decir en el amarlo el uno al otro Dios aparece en nosotros no sé si usted entendió Dios es invisible no lo veo el mundo no lo ve más cuando nosotros comenzamos a vivir la vida de la iglesia por la fe la esperanza eso genera amor por el río de la gracia genera amor entonces pasamos a amar los unos a los otros y edificarnos al amarnos los unos a los otros alguna cosa está siendo tejida en nosotros y al ser tejido Dios aquí permanece en nosotros no sé si usted entendió que las personas puedan ver que Dios está aquí porque ¿cómo nosotros conseguimos entrelazarnos sin Dios? si el amor es Dios no solo consigo entrelazarme con usted en el amor y quien da el amor es Dios por eso cuando nos amamos unos a los otros ¿quién es visto aquí? Dios es visto aquí Dios es invisible más Dios consigue ser visto cuando nosotros nos amamos unos a los otros y en eso el amor de Dios es perfeccionado en nosotros yo creo que cuando comencé a hablar de hacer ese tejido de amor algunos hermanos tienen que haber pensado ese Pedro está inventando ¿de dónde es la Biblia? él llegó a ese tejido de amor esa historia de amor ¿de dónde él sacó así? hermanos ¿de aquí? ¿por qué con amor necesita ser perfeccionado? bien voy a avanzar un poco más si usted no entendió no voy a poder avanzar oh Señor Jesús hermanos hermanos vamos a ver si consigo explicar mejor primera de Corintios 13 yo tengo tiempo espero que pueda decir eso primera de Corintios 13 hermanos Pablo habla en el capítulo 13 sobre el amor aunque yo haga muy buenas razones aunque haga mil obras para Dios aunque yo me sacrifique queme mi cuerpo en favor de los otros si no tengo amor nada seré nada vale porque lo que tiene que quedar hermano el producto final tiene que ser amor versículo 3 y si repartí de todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirvo y otras palabras nuestra vida cristiana nuestra vida de la iglesia tiene que producir amor el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es ansioso no es lo que yo quiero leer ustedes ya están cansados de eso decir versículo 8 el amor nunca deja de ser el amor jamás deja de ser pero las profecías la palabra profética un día hermano se va a acabar sabía hoy la palabra profética es tan importante es tan importante que en una noche oscura nos ilumina como un candelero nos alimenta y hace la obra de Dios seguida adelante más cuando llegue aquel día hasta la palabra profética no será más necesaria sabía de eso porque Dios ya produjo amor pero las profecías se desaparecerán habiendo lenguas cesarán habiendo conocimiento ciencia acabarán porque en parte conocemos hoy día vivimos las cosas en parte porque lo perfecto no terminó nosotros el trabajo no terminó en nosotros yo debo ser perfecto en amor porque en parte conocemos y en parte profetizamos la palabra de la fe la palabra profética es justamente nos está llevando cada vez más para la realidad de Dios nosotros no llegamos aún en lo que es perfecto más nosotros estamos llegando allá por la palabra profética por la fe impulsionada por la esperanza estamos llegando ahí más todo esto es para producir lo perfecto y tiene lo perfecto hermano es el amor por eso él habla el amor jamás acaba versículo 10 más cuando vengan lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará hermano hoy aún vivimos las cosas que son en parte no hemos llegado aún a la plenitud no llegamos a lo que es perfecto no estamos en dirección a lo perfecto la realidad de Dios nos está llenando hasta la plenitud de Dios pero cuando llegue ahí hermano vamos ver lo que es perfecto vamos a tener lo que es perfecto cuando yo era pequeño hablaba como niño sentía como niño pensaba como niño más cuando llegué a ser hombre dejé lo que era de niño entonces hermano mire lo que es más importante ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ya no habrá más un velo no habrá más anteojos vamos a mirar cara a cara ahora vemos más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor entonces la edificación de la iglesia Dios se ha ingeniado la iglesia a través de la muerte y resurrección de Cristo Dios nos trajo para el cuerpo de Cristo como miembro ahora estamos aquí en la tierra para la edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo nosotros estamos yendo a la calle para rescatar más personas para realmente completar el número de los que necesitan ser salvos para la edificación de la iglesia y por otro lado estamos en una lucha de reino luchando contra el imperio de las tinieblas para rescatar a las personas nosotros necesitamos traer el reino de Dios de vuelta en ese proceso todo hermano Dios nos suple con la palabra profética Dios nos suple a través de la inmersión de la palabra esa palabra está transformando nuestra alma y cuando Dios consigue invadir nuestra alma con su realidad del río de la gracia que es lo que está aconteciendo hermano el propio amor nos está inundando nos está llenando cada parte de miseria y de su ser y nosotros pasamos ¿qué? pasamos a entrelazar a entrelazar con Dios y con los hombres Colossenses 2 yo voy a mostrar para ustedes un vocablo en portugués yo no sabía que tenía versículo 2 versículo 2 Colossenses 2 2 para que sean consolados sus corazones para que el corazón de Dios ¿de quién? de los colossenses de la origencia sean unidos en amor sean vinculados juntamente en amor Dios está inventando ese tejido de amor Dios está inventando eso de urdidura y trama eso no está en la Biblia vea este versículo para que el corazón de Dios sea juntamente en amor unidos en amor esa palabra esa palabra vinculado vinculado o unido en griego es sumbivazo 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 hermano aquí está intentando explicar lo que es aquí está intentando explicar lo que es es juntar o agregar unir unir en amor unir reunir en amor ese es el significado del griego le dio una palabra maravillosa en portugués coalecer busquen en su diccionario coalecer cuánto aquí que ya conocían hay muchos eruditos aquí ustedes conocían que era coalecer 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 ¿qué es coalecer? voy a pedir para proyectar pueden proyectar es juntar de manera intensa unir con fuerza aglutinar las raíces de la planta se unieron y coalecerán la parte de abajo queda mucho mejor es por extensión de juntar las partes dispersas las partes que están sueltas transformarse en una única cosa eso no es un tejido piensa de nuevo piensa de nuevo vea de nuevo esa segunda parte juntar las partes dispersas transformarse en una única cosa el amor de Dios no es la hordidura de hilos verticales el amor de Dios como hilos verticales están dispersos los hilos están dispersos están sueltos más necesitan unir con fuerza más como es que esos hilos se consiguen unirse con fuerza los hilos verticales no consiguen entonces necesitan de los hilos transversales y necesitan estar entrelazados con los hilos transversales concuerdan conmigo o no eso es coalescer bueno mire que palabra maravillosa tenemos un buen portugués el portugués es maravilloso del verbo latín coalescer es maravilloso me gustó mucho esa palabra por eso que la versión restauración recobro traduz vinculados para entrelazados unidos aún no tiene el significado suficientemente fuerte más es coalescer están coalescidos son hilos que estaban sueltos y ahora una vez fueron tejidos con los hilos transversales ahora sí hermanos ellos están firmes compactos ajustados ¿ustedes consiguen ver lo que yo estoy viendo o no? hermanos esa es la obra de Dios voy a pedir para los hermanos pasar aquel video de nuevo del telar mire lo que el Señor está haciendo con usted y conmigo mire ahí los hilos están siendo coalescidos los hilos sueltos aquí en mi camisa no están más sueltos están unidos y ¿quién que trae el hilo horizontal? otra inversal es la aguja y Cristo es la aguja mire ya mire ya vamos a hacer eso en cámara lenta vamos a ver cómo es el trabajo del espíritu es la o de dura los hilos longitudinales los hilos transversales ahí ella está tirando el hilo transversal y ahí cuando cambia de nuevo la hurridura quedan los hilos trenzados tengo un hermano que trabaja en el área de hotel y había vino a hablar conmigo después de la reunión él dijo aquí en el Brasil nosotros tenemos algodón tan bueno para formar hilos de algodón para tomar hilos de mucha calidad y en Egipto tienen algodón de altísima calidad nosotros aquí logramos hacer nuestro tejido de algodón 300 hilos por pulgada cuadrada tenemos aquí 400 hilos y 180 200 400 tal vez en el máximo 600 700 eso ya es de altísima calidad más los hilos de algodón egipcio y con la tecnología para hacer hilos son tan finos tan finos y llega hasta mil hilos en cada pulgada cuadrada sabe cuánto es cada pulgada cuadrada tome dos centímetros y medio de altura y dos centímetros y medio de largo y cuente la cantidad de hilos son mil hilos dos mil hilos hermano usted pone la mano así con una seda tan gustosa estos hilos son tan finos usted no no tiene vacío mira mira el tecido aquí si usted mira por ahí a la luz ahí aún tiene vacíos más mil hilos no tiene vacío llega a brillar llega a brillar de tanto estampar el hilo el timbre usted llega a brillar con el esplendor del sol va a estar tan cerrado tan cerrado que no habrá vacío ninguno y es tan delicioso el tacto ese tipo de elección tiene también en los hoteles de altísima calidad hoteles seis estrellas para arriba yo creo que nunca fui más Dios está tejiendo eso con ustedes la gran lucha del apóstol hermano no termine espere ahí eso está en Efesios capítulo cuatro usted sabía que Efesios capítulo cuatro cuando habla de la edificación de la iglesia por eso que yo digo que la edificación de la iglesia está tejiendo ese tejido de amor es la misma cosa la edificación de la iglesia es el tejido de amor para que no pueda habitar es la habitación de Dios en el espíritu él está haciendo ese tejido de amor mire aquí en el versículo en Efesios cuatro en el versículo doce habla los apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros son para perfeccionar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio ¿cuál es la obra del ministerio? esos hombres que Dios dio para la iglesia no son para sustituir son para perfeccionarlos nos perfeccionan ¿para qué? para la edificación del cuerpo de Cristo estamos siendo perfeccionados por la edificación del cuerpo de Cristo más que la edificación del cuerpo de Cristo vamos a mirar el versículo dieciséis oh mi garganta ya no da más dieciséis de quien la cabeza Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor usted nunca percibió que ese versículo está hablando de ese telar ¿por qué? porque la palabra todo el cuerpo bien concertado y unido es la misma palabra para coalescer es la misma palabra hermano para tejer la versión de esta oración dice que es para compactar más compactar aún no traduce bien la idea los hilos precisan estar bien ajustados realmente existe esa palabra técnica para tejido es compactar el tejido la compactación del tejido es el telaje cuando más el hilo es de alta calidad más fino más más consigue llenar todos los vacíos y compactarse bien eso es tejer Dios está mostrando cómo tejer ese tejido de amor edificándonos unos con los otros tenemos entre nosotros juntas de suprimiento cada uno tiene su parte cada uno tiene su función usted es importante yo soy importante usted pasa un hilo ahí ayuda a los hermanos hace inversión en la palabra ¿qué está aconteciendo hermano? nosotros estamos tejiendo ese tejido bien compactado bien ajustado estamos edificando la iglesia ese aumento de sí mismo en amor es el aumento de ese tejido tejido de amor estamos siendo entrelazados en amor ¿cómo es que yo hago para que los hermanos entiendan eso? estoy aquí no sé cómo puedo escuchar para los hermanos por eso hermanos cuando llega a Efesios capítulo 3 ahí es que Pablo enloqueció Pablo habló así en el versículo 16 Efesios 3 16 para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu ¿quién es el hombre interior? ¿quién es su hombre interior? ¿quién es mi hombre interior? es principalmente su espíritu su espíritu es la parte principal de su hombre interior entonces hermanos aunque nuestro espíritu después de nuestra salvación del espíritu después de nuestra regeneración del nuevo nacimiento ya está conectado y reconectado con Cristo por medio de Cristo fue reconectado con Dios entonces aparentemente nuestro espíritu no tiene más problemas más nuestro espíritu hermano necesita ser fortalecido por el espíritu ustedes me están entendiendo mi espíritu aún depende de mi comando la biblia no habla así que el espíritu del profeta se sujeta al profeta dice el profeta él tiene que accionar su espíritu entonces hermanos aún mi espíritu está conectado con Dios más hermanos yo necesito ser fortalecido por el espíritu no me están entendiendo ¿verdad? por eso yo hablé hermanos necesitamos del ejercicio del espíritu necesitamos ejercitar el espíritu ejercite personalmente la piedad no apague el fuego que hay en ti ejercite su espíritu oh señor Jesús ahí ahí hermanos el señor nos dio un presente que es la inmersión en la palabra profética al mismo tiempo al ejercitar mi espíritu invocando el nombre del señor yo puedo también fortalecer mi hombre interior con la palabra profética con la inmersión en la palabra y conforme voy entrando en la inmersión en la palabra junto con los hermanos solo no tengo problemas ¿qué está aconteciendo hermanos? primera cosa que yo estoy haciendo estoy fortaleciendo mi espíritu y cuando fortalezco mi espíritu con la inmersión en la palabra hermano esa palabra que estoy inmersciendo en mi espíritu pasa a influenciar mi alma mi mente comienza a renovarse mi mente estaba un poco tiempo atrás en la novela en el fútbol en el dinero que yo tengo que ganar mañana en las cuentas que tengo que pagar el día martes más con la inmersión en la palabra hermano comienza a renovar mi mente mi mente renovada comienza a abrir puertas para el espíritu y cuando abre la puerta para el espíritu hermano ¿qué acontece? usted invita a Cristo a habitar en su corazón ahí usted habla Cristo ven 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 toma cuenta de mi mente sea el señor de mi mente no quede ahí encerrado mi espíritu yo voy a abrir mi casa para ti entonces él va a entrar en su corazón en su mente emoción y voluntad ¿y qué va a acontecer hermano? Cristo nos va a llenar ¿con qué? con la realidad de Dios que es la gracia la verdad los atributos de Dios la santidad la gloria de Dios está llenando usted ¿qué es hermano? la propia esencia de Dios cuando se abre la puerta de su alma Dios está llenando su alma con el amor de Dios cuando Dios comienza a llenar su alma ¿qué es lo que acontece? así habite Cristo en nuestro corazón por la fe aún no llegamos a la perfección más por la fe estamos en el camino estando vosotros arraigados y cimentados ¿en qué? en amor o sea su alma que estaba tan desligada de Dios comienza a lanzar raíces de amor en Dios comienza a unirse en el amor ¿no es maravilloso? ¿o solo yo estoy queriendo que hable una vez permitiendo que la gracia embada su alma y llenándola usted con el amor arraigándola a usted lanzando raíces de amor ¿qué es lo que va a acontecer? usted va a pasar a comprender con todos los santos finalmente va a comprender cuál es el largo el ancho cuál es la altura cuál es la profundidad más de qué yo no sé de qué más es de Cristo esa cosa tan inmensa que yo pase a entrar en esa nueva dimensión porque usted pasa a estar en otra dimensión no está más aquí en la tierra usted está en la dimensión de Dios entonces usted es llevado para realmente ver con otros ojos ojos espirituales no más materiales cuál es el largo de Cristo cuál es el ancho de Cristo cuál es la altura cuál es la profundidad de Cristo es una cosa que yo nunca vi y usted pasa a ver con los ojos de la fe pasa a ver en su espíritu que su alma y empieza a percibir esas cosas y qué acontece hermano y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento por eso lo digo para hermano estoy loco porque mi mente no alcanza mi entendimiento no alcanza a esas cosas a mi espíritu alcanza y lleva a mi alma para tener un poco de percepción de eso y comprender y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y de esa forma hermano nosotros vamos a ser llenados rellenados 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 hasta 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 la plenitud de Dios hermano hermano es lo que Dios está haciendo y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos usted nunca pidió eso para el Señor ni imaginó que eso pudiese existir de tener un tejido de amor un tejido de amor entre nosotros hermano esa cosa perfecta que Dios está haciendo entre nosotros que es la propia edificación de la iglesia nunca pensamos nunca nos imaginamos que Dios infinitamente puede hacer mucho más más como Él va a hacer conforme a su poder que opera en nosotros ese telar divino está en la iglesia el poder de Dios está operando yo no sé cuál es el barullo del telar Dios está tejiendo 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 cuando el Señor va a volver usted va a ver eso eso era lo que el hermano Pedro hablaba yo no estaba entendiendo Colosenses 2 Colosenses 2 para que el corazón de ellos sea confortado y vinculado entrelazado para que el corazón de ellos sea consolado juntos en amor y ellos tengan toda la riqueza de la convicción del entendimiento porque es un entendimiento fuera de lo común fuera de la dimensión para comprender plenamente el ministerio de Dios que es Cristo Cristo está haciendo ese trabajo en nosotros y por medio de Él Él es el centro conector Él es la aguja que nos está entrelazando entre nosotros que nos está entrelazando también con Dios con hilos de altísima calidad esos hilos son mejor que el hilo egipcio va a tener un tejido tan gustoso que usted puede pasar la mano y diga cosas lindas que brilla que es brillo amén oh Señor Jesús en Cristo en quien todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están ocultos así digo para que ninguno nos engañe ¿con qué? con palabras persuasivas ¿qué son raciocinios? falaces es un discurso para persuadir es un discurso ilusorio para engañar es un fraude no caiga en ese engaño lo que Dios tiene para usted es mucho superior ¿a qué? eso están queriendo presentar para los colosenses la filosofía griega mezclada con la cultura de los gentiles y con el judaísmo hermanos no caiga en eso oh señor Jesús primera de corintios 1 versículo 21 pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció el mundo no conoció a Dios agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación hermanos también nuestra palabra profética aquí es locura es locura para los hombres del mundo porque tantos judíos piden señales porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría a través de hombres sabios los filósofes cada uno con una teoría una doctrina elevada para el hombre pero nosotros dedicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura hermanos no entra en la sabiduría de este mundo no entra en la búsqueda de señales del judaísmo no entra en eso hermanos Cristo aún es mejor cosa no busque otra cosa Cristo es el centro conector de la obra de Dios Él va a realizar esa obra maravillosa más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios solo por medio de Cristo hermano esa cosa maravillosa ese tejido de amor está siendo tejido aquí entre nosotros oh Señor Jesús versículo 26 pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles de nacimiento por el contrario sino que los necios del mundo escogió Dios mire las cosas locas del mundo aquí voy a mirar para avergonzar para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se gaste en su presencia cuando Dios fue llamar a los mejores para el banquete de su hijo todo el mundo se disculpó tuvo excusas porque los mejores rechazaron el banquete Dios entonces mandó a buscar a la calle los cojos los defectuosos los que estaban ciegos y nosotros estamos aquí el rey Saúl el rey Saúl Saúl había sido ungido por Dios más él intentó ayudar a Dios la profeta Samuel no llegaba no llegaba y eso llegó en un momento insoportable entonces él tuvo que hacer una cosa el mismo fue allá hizo servicio sacerdote sacerdote ahí Samuel dijo que es lo que usted está haciendo es locura ahí habló para si usted no llegaba usted no es puntual usted no tiene buen carácter usted me dejó ahí yo tenía que hacer alguna cosa ¿sabe lo que Dios mandó a decir al profeta Samuel para Saúl? Dios tiene más placer en usted ofrecer un holocausto sacrificio de que obedecer a Dios más la iglesia está necesitando en este momento yo necesito hacer alguna cosa más Dios dio una palabra y usted no obedeció hermano más tengo que hacer señor no da para esperar más los hermanos están pidiendo por favor ayúdenme ayúdenme voy a hacer alguna cosa el señor no dio la orden para usted hacer hermano es mejor obedecer que lo que usted cree que la iglesia necesita de usted ahí el señor habló el pecado y la desobediencia y la obstinación hermano es peor yo no voy ni a hablar es mucho es mucho peor es mucho mejor obedecer vamos a aprender vamos a aprender a obedecer los hermanos gracias a Dios Saúl el mismo fue rechazado por Dios por eso que hizo Dios entonces ya estaba en su presencia con David y David servía a Saúl y Saúl quería quitarle la vida él tuvo que huir 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 hasta el punto que no podía más estar cerca ahí le dijo salga que mi papá lo quiere matar ahora y él huyó y Saúl procuraba matar a David él tuvo que huir y si ustedes se recuerdan él intentó diciendo un sacerdote que los que estaban ahí estaban muriendo de hambre y el sacerdote acabó dando pan de Dios y eso era prohibido no fue una situación de aquella Dios permitía y Saúl vino y mató al sacerdote y él tuvo que refugiarse en la caverna de Adulón y los que estaban con él en la caverna de Adulón formó un ejército de David para luchar por el reino de Dios y ese ejército comenzó con quién quién era los que estaban en la caverna de Adulón los que estaban en aprieto los que eran los que eran amargos de espíritu pobres de espíritu el mejor ejército estaba con Saúl y lo peor estaba con David y Dios llamó a las cosas locas para ser parte del ejército de los trabajadores de la última de la última quien curó quien dio el camino para curar a Naaman comandante del ejército sirio fue una niña y esa niña en hebraico en hebraico es catán catán significa pequeño insignificante y sin ninguna importancia Dios está llamando a personas sin importancia personas insignificantes que eran eran esclavos esa niña era esclava trabajaba en la casa del comandante ella fue la única que habló hay un profeta en Israel él te puede curar porque el comandante estaba con lepra usted sabe que es la lepra es un pecado muy serio vea en Levíticos capítulo 13 la lepra es contagiosa en el antiguo testamento tenía que estar aislado llegar fuera era una cosa muy seria que significa lepra cuál es el significado espiritual es la rebelión es un pecado de rebelión y la rebelión generalmente comienza con insatisfacción en el corazón usted tiene una insatisfacción con alguna cosa o con alguien con la obra del señor con la lideranza con la palabra con las cosas que están siendo acontecidas usted tiene una insatisfacción y no trató con eso hermano cuidado usted sabe que si usted no trata de una gripe y se cura totalmente esa gripe y mañana puede cambiar para una neumonía y puede venirlo a matar a usted por eso hermano júrese si usted tiene alguna insatisfacción si usted tiene algún problema en el corazón procure limpiarse porque mañana va a tener lepra así como veían en en número 12 se rebeló contra Moisés ella estaba con lepra y así en la continuación de la historia de Namá nosotros no leímos también acabó con con lepra el rey Usías también acabó teniendo lepra hermano cuidado la lepra tiene que apartarse de la congregación hermano que todo eso nos enseña el secreto de la bendición es ser simples seguir la palabra que ciertamente nos conducirá a Cristo en él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento no busque sabiduría y conocimiento fuera de Cristo no crea que usted es bueno suficiente para juzgar el camino de la iglesia la palabra profética ¿quién es usted? Cristo en quien todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento están ocultos en el flor del río de la gracia revelado en Efesios Dios derramó abundantemente sobre nosotros su gracia en toda sabiduría y prudencia yo ya leí eso en Efesios 1 versículo 8 para ustedes concediéndonos espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento del Efesios 1 17 entonces hermanos la fe la palabra y la obediencia nos ha proporcionado ha dado testimonio en estos últimos años tanta sabiduría de Dios en la conducción de la iglesia usted no está de boca abierta que es lo que el Señor está haciendo con la iglesia hermanos yo estoy como quien sueña con cuántas sabidurías Dios nos está conduciendo esos hombres difíciles esos hombres obstinados no es así difícil tratar con ellos gracias a Dios Dios está consiguiendo hacer una cosa maravillosa entre nosotros estamos invadiendo las calles predicando el evangelio del reino el imperio de la tiniebla está asustado con nosotros quienes somos nosotros para hacer eso hermano es Cristo es la sabiduría de Dios todo esto hermano está en la palabra profética que está ejecutando la obra de Dios entonces que nadie nos engañe con falacias y con raciocinios o con argumentos interesantes que son falsos conforme ya dijimos hermanos en la influencia del agnosticismo que estaba incluida en la filosofía griega ya penetraba en la iglesia con sus argumentos persuasivos teniendo la apariencia de sabiduría no vaya detrás de eso oh Señor Jesús aún ausente físicamente Pablo estaba con ellos en espíritu alegrándose y verificando la buena orden y la firmeza de la fe de ellos en Cristo teniendo a Cristo como cabeza todo entra en orden por eso es importante guardar una base sólida de fe en él yo estoy terminando aquí el término de la palabra en Colosense como ellos recibieron Cristo a Cristo Jesús por la fe ahora deben andar en él andar es proceder en el día a día nuestra conducta en nuestro procedimiento en nuestro comportamiento Dios envió a su hijo al mundo para vivir por medio de él y fue precisamente para ese fin que Cristo murió para ser Señor tanto de muertos como de vivos Romanos capítulo 14 versículo 7 al 9 entonces estamos en él radicados y edificados y confirmados en la fe tal como fuimos intuidos creciendo en acciones de gracia versículo 7 los apóstoles son cooperadores de Dios y nosotros somos labranza de Dios y edificio de Dios en nuestra raíz en la tierra en el amor y nuestro edificio está radicado está está unido en amor entonces queridos hermanos nosotros no somos una organización religiosa somos la labranza de Dios así como una planta necesita extraer todos los nutrientes del suelo nosotros lanzamos las raíces en Cristo para extraer toda la riqueza de Cristo para que él sea nuestra realidad y somos unos edificios en un edificio ajustado para habitación que es su habitación de Dios de Dios en el Espíritu entrelazado tejido tejido tejiendo ese tejido de amor nosotros estamos siendo edificados en una habitación de Dios en el Espíritu Efesios 2 versículo 21 22 ¿por qué? porque Jesús dijo en Mateo 16 18 que él edificaría su iglesia y las puertas del Ares no prevalecerán contra ellas y la parte de la edificación del cuerpo de Cristo Dios entregó para la iglesia al terminar hermanos es nuestra responsabilidad vamos a terminar esa edificación vamos a terminar ese tejido de amor amén Jesús es el Señor vamos a terminar